Más de 6.000 familias en todo el territorio nacional que han sido fuertemente golpeadas por la pandemia del coronavirus, hoy tienen una nueva esperanza. Pues en esta oportunidad, la Fundación El Logal, junto con otras entidades aliadas, entregaron bonos alimenticios y mercados a estos ciudadanos. Queremos de esta manera agradecerles y seguiremos la tarea. Y como le dijimos a la comunidad, esperemos que esto les ayude a aliviar un poco su situación y seguiremos en la tarea. Muchas gracias. Esta titánica labor solidaria ha hecho que miles de niños y adultos mayores vuelvan a sonreír y a soñar. Todos estos ayudas y auxilios que nos han proporcionado, ayudas que nos serán de gran utilidad. A lo largo y ancho del país y especialmente en el Chocó y la Guajira, estos héroes de la Armada Nacional en medio de la pandemia aportan su granito de arena. Nos sentimos muy contentos y muy agradecidos por esta ayuda, aunque es posible bastante para sustentar nosotros y tres familias, los guayos. Para estas familias vulnerables, ese es un alivio en medio de la tragedia generada por el virus. Por contribuir a la mitigación socioeconómica de nuestra ciudad. Hoy no hay barreras y en su propio idioma dicen gracias. Gracias, machikahuma, daima, nakachiko, diaputu, daima, aykunude, emberanvía. ¡Gracias! Sin duda alguna son agradecimientos que forman el espíritu solidario del país y con estas ayudas se crea un bienestar colectivo con los hogares más golpeados por la coyuntura. Desde Bogotá, informo para ustedes, Sebastián Villavín, Noticias RPTV.